Que en estos aguaceros no te ganen en adquirir un proyecto de siembra de alevines de tilapia o larva de camarón. Estás a tiempo en estas lluvias para poder tener tu crianza propia de tilapia. Proyecto de piscicultura de Traspatio nace como una propuesta en las familias de varias comunidades. Con los objetivos siguientes. Contribuir a la adaptación comunitaria al cambio climático. Diversificación de medios de vida. Reducir la presión a fauna y flora de los ecosistemas, especialmente manglares. El aseguramiento alimentario de los beneficiados con proteínas de alta calidad que nos da la tilapia nacional. Enseñarles el nuevo oficio que llena las expectativas para el sustento familiar. Obtención de ingresos con la venta de la tilapia. En este año se desarrolló el proyecto de cultivo tilapia en condiciones controladas para todo el país. Como parte del proyecto que Servicios Acuícolas Nilótica S.A., con financiamiento de las mismas comunidades, se desarrollan la tecnificación y la capacitación para poder emprender. Bajo esta iniciativa, ellos optaron por hacer sus estanques de concreto, o estanques en tierra e instalación de equipo de aireación. Con 17 difusores y un blower de medio caballo de fuerza, también optan otra alternativa de oxigenación más industrial. Sus estanques de 16 metros por 7 metros de ancho cada uno, donde se sembraron 2,000 peces tilapia a una densidad de siembra de 20 individuos por metro cúbicos de agua. Este proyecto permitió adquirir experiencia en el tema, tanto en lo relativo a temas técnicos como también a aspectos socioeconómicos. ¿Quieres un proyecto de estos en tu comunidad, para el consumo propio o para la venta? Contáctanos al 4174 98 96, será un gusto poderlo asesorar. Somos Diseño y Construcción de Granjas para el Cultivo de Tilapia en Centroamérica. Descubre la mejor opción para la compra de cría de tilapia en toda Guatemala. Somos Servicios Acuícolas Nilótica S.A. Para toda Centroamérica, tienes acceso a Alevines de Tilapia de alta calidad, provenientes de Criadero Nacional, empresa de origen guatemalteca. Nuestra red nacional nos permite ofrecerte una amplia variedad de opciones para satisfacer tus necesidades de cría. Contamos con Alevines de Tilapia Gris Plateada de Cola Rosada. Somos Grupo Nilótica S.A. Con nosotros obtienes asesoría gratuita antes de emprender tu proyecto. Llámanos y te asesoramos al 4174 98 96. O escríbenos por WhatsApp, será un gusto atenderte. Recuerda un Alevín sano. Una siembra exitosa. Alevín de calidad. Servicios Acuícolas. Nilótica S.A. Entregamos pedidos desde donde lo soliciten, toda Guatemala. Llámanos para mayor información al 4174 98 96 o escríbenos por WhatsApp. Recuerda que la asesoría es gratuita.